De amores llora una rosa De amores llora una rosa Y le sirve de pañuelo Una blanca mariposa De tanto dolor sedienta De tanto vuelo en un charco de agua clara No se ve el cielo, ay, ay Para recibir al día, para recibir al día La rosa niña se puso un traje de pedrería